uff que onda que onda guys miren nomas como vamos aquí no se preocupen guys eso va después voy a remover todo lo de allí se va a pintar bonito igual el color del carro el tanque va a ser el color negro es para que haya contraste así que ya se está lijando otra vez están arreglando las imperfecciones aún como les digo falta quitar los fenders y poner los sellos nuevos atrás de los fenders y arreglar cualquier daño que haya pero miren nomás ya cómo vamos es pues está quedando padre este así que mucho mucho trabajo es ahí perdón que no estoy grabando pero pues sería demasiado vídeo y pues lijando y lijando y lijando así que no veo pues la razón en cual mostrarles eso pero así que ya guys de aquí sigue la lijada ya con agua ya pues para prepararlo para la pintura y allá arriba está la pintura ahí y pues aquí ya se spray yo pues el primer y ya se elijo ahora tenemos que volverlo a limpiar y lijarlo con agua sigues el proceso está está muy largo no se preocupen de ahí adentro es todo eso se va a reemplazar pero bueno a continuar con el vídeo de hoy bueno aquí tenemos el enfermo desde el día que pues compré este acura guys esto es lo que siempre has tenido mal tenía la otra parte pero pegada con resistor los pegamento como quieran llamar y pues aparentaba estar bien la puerta aún abre pero necesitan los dedos bien y pues abre sirve lo que pasa es de que eso se mira muy muy mal para el carro es ese yo ese carro son 94 no es perfecto pero vamos aquí al menos ya no está esa esa mancha negra que estaban cubriendo con el sticker anterior así que que creen hice lo mismo pero gracias a mi mujer y sarita que ya me compró este emblema me compró este emblema de mugen y se lo puse pues a este iba a ser para el honda sea rex pero este lo ocupaba más así que vamos a arreglar este door handle guys nunca he hecho este trabajo en este carro así que va a ser la primera vez trabajando le a este carro así que van a aprender conmigo es miren esta es la que conseguí en ebay el color no es exacto esto es como un poco más naranja o como enchilado este es rojo ya sólido un rojo pues bonito aquí en la luz pueden ver este tiene con un poquito de perla no sé si se alcanza a ver ahí en el en el sol pero miren ahí se va andando en la cámara no se ve muy bien pero este es un color como enchilado algo así es pues más color más claro más fuerte ustedes pueden ver pero como les digo no no importa demasiado lo que quiero es tener una manecilla pues que sirva y que esté en buen estado esta es la más barata el color más cercano al carro la puedo lijar y pintarla y ustedes saben así como pinte la colita acá pero no me quiero esperar tanto la pintura ahorita está muy escasa que es la milano que es el código de esta pintura y cuesta muy caro así que pues aparentemente nomás son dos a dos tornillos que es este y el de acá miren honda original así que son dos tornillos 10 es tiene su conector tiene este seguro para cambiar los cilindros de la llave para tener si el correcto y no usar esta porque pues no tengo la llave aquí y pues si se ve muy fácil aquí está uno aquí está otro y aquí debe de haber otro y ya lo demás creo que nomás deberían de ser pues como clips y si no pues ahí vamos a ver esto de aquí este es el único que sirve este cuando lo lo quito y lo pongo sirve ahí cuando ya está en lo pues ya no puedo ya no se puede abrir la puerta y si lo abro pues ya puede abrir la puerta de aquel lado ese no sirve eso ahí tendríamos que ver otro día qué tal si es muy difícil quitar la puerta pues lo dejamos por otro día si no pues le vamos a investigar aquella pero también el botón del seguro pues jamás ha servido desde que yo pues compré este auto así que tiene un botón que pues debe de laquear las puertas este también no sirve estarán desconectados ojalá y ese sea el único problema pero guys es un 94 los motores ya ni creo que existan adentran ser polvo de tanto uso pero bueno demasiada charla guys hay que darle hay que remover estos tornillitos de cruz aquí ya tengo la herramienta que voy a ocupar si ocupo más pues pues yo les digo pero esto es lo único que pues se me viene a la mente que puedo ocupar uno de cruz uno plano el dado 10 su extensión y su matraca y pues estos picos o como le quieran llamar así que vamos a remover eso guys bueno guys como les decía pues si estaban conectados desgraciadamente este guys cuando muevo ese video si sirve así que yo creo que si le está llegando pues la corriente y todo bien aquí ya vemos que pues le han manoseado porque está para abajo y que creen que hay aquí esto así que miren bonito 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 es así que ahí está el mecanismo se alcanzan a ver cuando deslaqueamos donde la puerta pero aquí el problema es este de aquí es solamente son dos tornillos 10s puedo verlos el otro si va a estar un poco canijo esto meter la matraca completa y pues ya acerca del tabaco limpio todo limpio así que bueno guys vamos a hacer eso a remover este hand load bueno guys falsa alarma aquí está ahí se va a ver ahí está el tornillo bueno guys después de haber quitado los dos tornillos sigue este alambre de aquí que va a ir aquí metido solamente se doblan y salió y si queda lo que queda pues es el cable ese se va a quedar ahí voy a tratar de no removerlo porque van unos clips aquí abajo pegados al chasis o a la puerta y si están un poco difíciles de quitar y pasan pues detrás del riel de la ventana así que no voy a tratar de quitarlos voy a tratar de dejarlos allí y dejar pues aquí esto si no pues a lo mejor esto es lo que nos sirve esta partecita de aquí y acá ya si sirve esta de ahí ahorita veamos guys yo este pues quiero hacer las cosas fácil de aquí ahorita vamos a quitar este segurito de aquí así abrirlo para que salga este pin y se salga para allá y ya va a salir ok guys ya hice aquí un enredero este guys sirve cuando muevo este como si lo estuviera accionando pues así verdad acá adentro se acciona un solenoide como si se estuviera echando pues alarma al auto así que si sirve así que voy a dejar esta pieza que es lo más fácil que puedo hacer y aquí pues ya estoy removiendo el cilindro toda esta parte pues de fierro o aluminio como le quieran llamar ahorita voy a reemplazar igual esta parte que está ahí y se la voy a pegar aquí pero tuve que quitarla de esta manera de esta manera por si ya se me rompió pues tengo esta de backup pero para quitar este cilindro ya está removido pues el tornillo con el que venía aquí tiene un seguro miren ahí nomás con un este no sé si podemos aquí enseñar un poquito ok aquí se va a meter y se va a jatar hacia afuera así que ahorita no puedo con una mano no puedo hacer la presión pero bueno ahorita lo sacamos bueno guys tengan cuidado ya me di mi picotazo pero no pasa nada parte del oficio así que guys miren aquí está el cilindro ok así que vamonos a sacar el original donde podemos usar nuestra llave del coche bueno guys para nada fue un proceso fácil la neta que si estaba un poco difícil ya que está un poco pues complicado meter las manos ahí y ya me quería llover pero pues ya salió el sol otra vez pero bueno vamos a ver el momento de la verdad si no a destruir esto ahí ya tiene que abrir o tiene seguro perdón así que aquí como nuevo se vio ahí voy a echarle seguro aquí voy a abrirlo aquí voy a echar seguro saco y listo como les digo guys no es del mismo color pero pues de lejos ya ahí no se ve pero ya sirve guys y esto es lo chingón al último guys quité el arnés original ya que esta manecilla es de una cura un poco más nuevo este plástico de aquí pueden ver lo traté de pues arreglar el plástico de ese hendor original está mochado como hasta aquí donde llega mi uña y este de acá pues no existe y este pegaba así que la verdad pues no quise complicarla más y pues decidí quitar lo viejo pues y remover eso también lo que vi en esta manecilla y no sé si ustedes vieron en este video pues que no lleva aquí como un este no sé es como un pedazo de metal pues aquí que va como asegurado o para reenforzar todo esto de aquí este no lo tenía el nuevo si lo tenía así que yo creo que lo trataron de arreglar algo así y pues no pudieron así que bueno ahorita pongo acá para atrás todo y yo creo que vamos a terminar el video y pues bueno guys ahí quedó esto chulado yo sé yo sé guys vendrá pronto el cambio de color pero lo que hay que ver con un ojo basta así que miren nomás ahora si ya no me duele tanto ver aquí enfrente guys pero bueno espero que les haya gustado guys fácil no diría que tan fácil más o menos tuvo de dificultoso hacer este cambio pero bueno si les gustó el video guys ya saben manita arriba ahí nos estamos mirando para la próxima más Gracias por ver el video.